¡Bombazo! Gabriel Soto no se queda con los brazos cruzados y entabla tremenda demanda. ¡Bombazo! Rumores aseguran que Jimena Dugan podría estar en Hexatlón después de participar en Survivor. Hoy, la actriz rompe el silencio. ¡Vaya, vaya! Dulce María aclara si en un futuro habrá reencuentro de RBD. ¡Calla bocas! Rocío Sánchez de Acapulco Shore reacciona y le responde a los que la han llamado planta. ¡Oh, my God! Y Cristian Odal sorprende a todos al hablar del tatuaje de Belinda. ¿Es verdad que ya se lo quitó? Todo esto y más rebambaramba solo aquí en Agárrate con Vaya Vaya. Mis doggis queridos, ¡qué emoción! Otro viernes más de mucho chismazo en Agárrate con Vaya Vaya. Bombazos, escándalos y noticias y cosas que siempre en primicia les contamos aquí en Vaya Vaya. Y vamos a arrancar rápidamente porque qué locura de la fanaticada de RBD cuando justo pues ya ahora sí ya están todas las canciones de RBD en las plataformas digitales. Y con esto, por supuesto, empezaron la incertidumbre de ¿habrá o no habrá un reencuentro de RBD? Que muchos pensaban que se trataba de eso, pero resulta y resalta que no. Que no, que no, pero, pero hay sorpresas. Pues fíjense que les voy a presentar una entrevista que le realizó el periodista Jonathan Barajas a Dulce María. Y ella pues nos cuenta sus impresiones y qué posibilidades existe justo de que pues los integrantes se reencuentren y pues ahora sí que hagan una gira. ¿Será posible? Vamos a ver. Mira, por mi parte, o sea, en mi parte personal, como te decía, pues es un momento que no se repite en la vida, ¿no? El ser mamá y yo llevo trabajando 30 años, entonces nunca he hecho una pausa y bueno, sobre todo en toda esa época das la vida entera, ¿no? O sea, di la vida entera, mi tiempo, mi vida, mi todo. Entonces ahorita la verdad es que pues yo no estoy en el momento para hacerlo, ¿no? Y luego pues ya van a ser y voy a tener que darle leche y voy a tener que aprender a ser mamá y estar con un ser que te necesita en una pandemia. Entonces sería algo la verdad que complicado, pero si en algún momento tiene que ser, yo creo que la vida tiene sus tiempos y si en algún momento tiene que pasar, pues pasará en un momento en el que todos estemos pues sincronizados. Ahí nomás, ahí está. Ella pues ahorita no puede porque justo está embarazada en espera de su niña, que por ahí andaba el rumor de que le quería poner Roberta como su personaje en rebelde, un hombre fuerte. Pero a mí no me desagrada, ¿eh? Eso es un rumor, todavía ya no ha dicho el nombre que le va a poner a su pequeñita, pero lo que sí ha estado revelando son pues algunos detalles de su embarazo. Ella estuvo compartiendo a través de Twitter justo qué tal la ha pasado. Por ejemplo, dice al principio todo me daba asco, todo hasta el sol, todos los desinfectantes, jabón, pasta de dientes. Ahorita estoy mejor que eso, pero aún hay momentos y días donde me dan bastantes náuseas y espérense porque van a ver las cosas que se le antojaban. Dice, les contaré unas curiosidades. Extrañamente, uno de los cambios es que no se me antoja para nada el café. Por cierto, saludcita. Ay, me encanta que el sorbito, como abuelita, ¿no? Bueno, el café que ya no se le antoja y dicen, saben que lo amaba. Y cuando mucho me tomo unos traguitos de café. Al principio no se me antojaba el chocolate, pero ahora ya bastante, que es su delirio que de pronto en las noches se levanta a comer papitas con chile y el chocolate. Imagínense la revoltura de chocolate con chile. No, 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 no. Esa niña va a salir, mire, como Roberta. Súper rebelde. Así que ella dice, por ahora no, pero no descarta la posibilidad de que en algún futuro, pues sí haya un posible reencuentro de RBD. Porque de verdad sí hizo falta como una gira del adiós. Y prepárense, prepárense. Porque yo sé de muy buena fuente que el próximo 4 de octubre, que es el día de RBD, va a haber una sorpresa para todos los fanáticos de esta agrupación. Es que si vieran la cara de la producción, ¿en serio? Yo no sabía eso. Claro, en Agárrate, compañía. Vaya, me entero de todo. Así que pongan mucho ojo el próximo 4 de octubre porque tremendo, tremenda noticia que va a haber. Será una canción, ¿qué será? Así que váyanse preparando. Y ella, pues está a nada de regresar a las telenovelas. Va a participar en la segunda temporada de Falsa Identidad. En un personaje que arrancó, ella no estando embarazada, de pronto, pues le sorprende esta noticia del embarazo y dice, pues ahora no sé cómo vamos a solucionar eso de que mi personaje, pues ahora ya está embarazada. Están como en esa incertidumbre de cómo lo van a solucionar, pero bueno, ella disfrutando a gusto y contenta en compañía de su esposo, que por cierto, en noviembre ya cumplen un año de que se casaron. Que fue sorpresa la boda, ¿eh? Tremenda sorpresa. Pues de una sorpresa nos vamos a otra porque a mí me encanta solucionar incógnitas, dimes y diretes, chismecitos. Pues déjenme contarles que andaba el rumor de que Jimena Dugan, el segundo lugar de Survivor, que hace poco terminó, pues posiblemente iba a entrar como invitada a esta nueva temporada de Hexatlón. Porque saben que en Hexatlón han estado invitando de pronto a ciertos personajes, atletas y todo. Y bueno, después de esta buena participación que tuvo Jimena Dugan y que pues obviamente empatizó con los televidentes, pues ha estado este rumor. Pues déjenme contarles que tuve la oportunidad de platicar con ella y pues preguntarle qué tan cierto es de que la veremos como invitada en este programa, en esta nueva temporada. Yo realmente no sé de dónde se estaba filtrando eso. Yo no entiendo, me están preguntando todo el tiempo que si voy a entrar a Hexatlón. Al menos yo no sé nada. Y si voy a entrar que me avisen, pues para arreglarme, para ponerme a practicar el tino, para poderle ganar a Mati en el tino o algo, pero no. O sea, no, la neta no sé de dónde están sacando esa historia. O sea, todavía está en incertidumbre, ¿no? Todo puede pasar, tal vez. Sí, digo, hasta ahorita yo no sé nada ni he recibido ningún comentario de esos de parte de las personas que están para Hexatlón. Entonces, hasta dónde yo sé. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Se quedó así, miren, con esa cara de a mí no me han dicho nada. Espero que en algún momento, pues si llega la invitación, pues ya sabré. Fíjense que yo no había tenido la oportunidad de conocerla hasta Survivor, pero ella es actriz, estuvo participando en la teleserie esta de Sin Miedo, la verdad. Y, pues, realmente el hitazo para ella, como dicen, su momento de fama fue Survivor. Y TV Azteca, miren, le está echando mucho el ojo para varios proyectos. Así que, pues, yo no descarto la posibilidad, aunque por ahí Flor Rubio estaba diciendo, yo no la veo con la condición de atleta. Pues sí, sí es cierto, no es atleta Jimena Dugan, pero sí tiene la fuerza y la destreza para desarrollar estas actividades. Ya ven, Guerreros, toda la rebambaramba que armó e invitó a varios influencers que ni tan siquiera, algunos no tenían la condición ni el coco. Y, pues, ahí andaban en el programa armando la rebambaramba. El show es el show, señores. Así que, pues, estaremos muy al tanto. Jimena Dugan por ahora dice, pues yo estoy abierta, vamos a ver qué pasa. Pues vámonos con otro chismazo porque, ay, no, 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 me encanta Thalía, la manera tan espontánea que se comunica a través de las redes sociales. Que, miren, ella sin pelos en la lengua, si algo no le gusta, lo dice hace poco. Ella publicó un video de la fobia que le tiene a las ranas. Bueno, que le dijo hasta de lo que no, pi, hija de tú, ay, al, ah, todo eso se lo dijo a la rana del asco y la fobia y el terror que le tiene. Así como yo le tengo fobia a las ratas, pero a las señoras ratas, bueno, a las ratas. No, 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 yo no puedo con las ratas de drenaje, esas grandotas, no, no puedo. Pues así ella misma, pues fíjense que todavía, miren, parece que le encanta enfrentar esa fobia. Volvió a ir a un lugar en donde estaba un charquito y de pronto agarró un palito y se puso a ver, ¿cómo se llama? Relacuajo y de pronto le sale una rana, le sale una rana. Y yo dije, pues si le tiene fobia, ¿para qué baila se enfrenta? ¿Para qué se va y enfrenta Soraya Montenegro? Ah, no, ¿verdad? Es Mariela del Barrio. Bueno, pues vamos a ver su reacción de cuando se topa a esta rana. Esto sí no creo que me pueda encantar. ¡Puchale, no puedo con estos seres! ¡No puedo con estos seres! ¡No puedo! Vaya, vaya, ¿qué tal? Bueno, aquí se vio decente, pero no le dijo más groserías porque de verdad se controló. Porque sí, de verdad, se pone como muy, muy histérica al momento de encontrárselas. Y ella misma ha estado diciendo en estas entrevistas, porque está en promoción de su nuevo tema, La Luz, que por cierto me gustó mucho, que dicen, yo no pierdo ese sentido de que de pronto me sale lo mareada en el barrio y en mi casa me pongo a decir, y los bichos y bla, 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 y guachua, y eso yo creo que ese es el secreto, fíjense, para hacer match con sus seguidores. Porque muchos dicen, seguramente tiene alrededor un chorro de gente que la ayuda y que le dice, a ver, Thalía, ¿qué vamos a subir ahora a las historias de Instagram? Pues no. Yo les puedo meter las manos al fuego, que es la propia Thalía, solita, la que edita, la que produce, la que hace, la que se cambia de vestuario, solita. Eso se siente y se ve orgánico, cosa que por ejemplo a Paulina Rubio no le sale. No ha logrado tener esa conexión con sus seguidores, que no es cosa fácil. Y Thalía, digo, yo sé que van a armar la rebamba ahorita en los comentarios, no me importa. Pero es la verdad, o sea, Thalía es orgánica, Thalía ha logrado esa conexión porque es ella, el natural. Y Paulina Rubio no ha logrado, es que también se necesita tener pasión y gusto. Por ejemplo, a mí no me gusta estar subiendo lo que estoy comiendo o a cada rato la historia de, o sea, casi casi ni convives con la gente porque estás con el celular. Se necesita pasión y ganas y Thalía lo ha logrado. Así que, pues qué padre que nos comparta estos momentos y sus fobias y sus buenos momentos. Así que estaremos muy al tanto porque viene disco nuevo de Thalía. Así que prepárense. Mis doggies queridos, llegó el momento de ladrar con las guáunios. ¡Guau! El actor Chris Evans ya apareció en las redes sociales después de que publicara por error una imagen de su posible miembro. Él escribió en Twitter, Ahora que tengo tu atención, voten el próximo 3 de noviembre, refiriéndose a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¡Vaya, vaya! ¡Guau! Encuentran sin vida al padre de la actriz Arlet Terán en su casa en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El señor tenía 77 años de edad y fue un sobrino quien encontró el cuerpo, el cual al parecer llevaba varios días de haber fallecido. ¡Descanse en paz! ¡Guau! Cristian Suárez, el ex de Laura Bosso, reveló que él y la conductora, durante el tiempo que estuvieron juntos, adoptaron a una pequeñita con la que pudieron convivir con ella durante seis meses, ya que lamentablemente falleció debido a que padecía VIH. ¡Guau! J Balvin estrenó el documental El Chico de Medellín, el cual muestra cómo ha tenido que batallar con algunos problemas, como la ansiedad y depresión, durante el momento más exitoso de su vida. ¡Guau! Dana Paola adelantó que ya está preparando su nuevo disco, el cual incluirá varios temas que ha compuesto durante este periodo de cuarentena. Su más reciente sencillo, Me, Myself, es el primer sencillo de este material. ¡Guau! Chiqui Rivera anunció a través de su cuenta de Instagram que se separa de su esposo Lorenzo Méndez. La hija de Jenny Rivera escribió, Fue una decisión mutua y difícil, no es una cuestión de publicidad ni para causar controversia. La cantante no dio a conocer los motivos y pidió privacidad sobre el tema. Estas fueron las Guau News y recuerda que una víbora nunca devora a una perra. ¡Guau! Ah, ya, ya, y las Guau News que me encanta, por supuesto, este, tanta nota, divorcio, pero lamentablemente pues también malas noticias. Y yo quiero ahondar en esta noticia de Dana Paola, que de verdad nos tiene con la incógnita de quién es el galán de Dana Paola. Porque ya ven que la andaban vinculando con Sebastián Yatra, que si andan, que no sé, que no sé qué, que era la supuesta tercera en discordia entre la relación de Yatra y Timmy. Y pues realmente no, era una canción la que estaban armando junto con Yatra. Y miren, para calmar ese rumor, a pesar de que lo desmentía y lo desmentía, pues en una entrevista con Javier Poza dijo, no, 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 yo estoy soniendo con alguien y no es Sebastián Yatra, es otro galán. Pero no quiso decir quién. Yo ya puse a toda mi gente a investigar quién es el galán, porque de verdad que, que, a mí hasta calor me dio ya, de tanto chisme. De verdad que se guardan mucho esos secretos, sí cumple mucho con este propósito de no hablar de su vida privada. ¿Cuántos galanes le conocemos a Dana Paola? Una, Eleazar Gómez nada más. Y aunque hubo rumor de que andaba con Jorge López de élite, pero no, realmente nunca se confirmó nada. Ahorita, y miren que Eleazar y Dana Paola nunca confirmaron que andaban, porque a mí me tocaron esas corretizas cuando andaba Atrévete a Soñar, porque Dana Paola era menor de edad y Eleazar Gómez pues ya estaba grande. Entonces, ¿cómo iba a haber un romance ahí, verdad? Entonces, no decían nada y muy calladitos, pero miren los dos dándose sus besitos. Una relación complicada que, aunque no han dado nombres ellos, pero sabemos muy bien que fue una relación tóxica. Y a partir de ahí, y siempre, Dana Paola siempre ha sido muy discreta con sus relaciones. Nunca ha dicho a quién le dedicó sodio, por ejemplo, esa canción de que ella tenía un novio y resulta que, pues, tenía otros gustos el novio. Y así muchas canciones que ha compuesto. Así que, en algún momento esperemos ver a Dana Paola, así como Belinda, miren, enamorada, feliz, con corazones por todos lados, en una alfombra agarrada de la mano con un hombre que de verdad la valore y la quiera. Y, pues, ella grita los cuatro vientos que está al 100% enamorada. Mis doggies queridos, pues, seguimos con más información porque, pues, hablando de Belinda, pues, nos vamos con Cristian Nodal. Porque, ¿se acuerdan cuando cumplieron aniversario de novios Belinda y Cristian Nodal? Pues, empezaron a circular estos videos en donde ellos estuvieron festejando, ratoncita y pandita, como se dicen. Y empezaron a circular estas imágenes en donde, pues, Cristian Nodal se puso tatuajes. Y no cualquier tatuaje. Se tatuó los ojos de Belinda y se puso aquí en la patilla el nombre de Belinda. Y Belinda, pues, miren, ella más discreta en su corazoncito que tenía. Es que no alcanzo a subir el... Aquí cerca... ¿Cómo se llama esto? Ya se me olvidó. El tobillo. ¿Sí, verdad? Sí. Aquí abajito del pie. Soy muy malo para la anatomía. Ahí tenía un corazoncito y ella dijo, cuando encuentre el amor de mi vida, adentro del corazón le voy a poner las iniciales del amor de mi vida. Y, pues, que les pone las iniciales de Cristian Nodal. Es que esto ya va pa... va pa boda. Va pa boda. El mismo Cristian Nodal dijo, este año le entrego el anillo. Y el próximo nos casamos. Así que, pues, vámonos preparando para la boda. Yo estoy preparando mi traje y toda mi producción de Mezcal Teams, por favor, porque ahí vamos a andar en la boda. Bueno, pero de pronto empezó a circular una imagen en donde, pues, Cristian Nodal estaba como de ladito. Y de pronto en la patilla no se le veía el tatuaje de Beli. Y, pues, toma chango tu banana y empezaron a decir, que ya se borró el tatuaje, ya se acabó el amor, tan poquito le duró. Pues, ¿qué creen? Pues, les voy a presentar esta entrevista que hizo la periodista Teri Aguilera, que le mandó un besote de Arrobando Gruperos. Y ella le pregunta, ¿te borraste el tatuaje o no te lo borraste? A ver, yo no veo que dice Beli. Vamos a verlo. Ah, sí, me lo quité. Te lo quitaste. Pero todo bien, ahí todo bien, ¿verdad? Dime que sí, por favor. Los tatuajes no se quitan. ¿Te lo quitaste o no? No se puede quitar un tatuaje. Bueno, te lo quité, lo puedes borrar. Pero bueno, eso es bien importante, que la gente sepa que todo está bonito. Y ojalá tuviéramos un dueto, un dueto. Yo sé que por cuestiones de disquera a lo mejor no se puede, pero estaría muy bien, ¿no? Sí, al futuro a ver qué pasa ahí con eso. ¿Y qué se creyeron? ¿Que se lo había borrado? Pues, no, pues, él mismo dice, los tatuajes no se borran. Digo, sí puede haber tatuajes estos de henna, ¿no? Que luego se borran. Pero no, dice, no, no, no. Lo que pasa es que realmente le hicieron una toma del otro lado y el tatuaje estaba del otro lado. Pero él sigue con sus tatuajes, su veli, sus ojos y muy enamorado. Miren, de verdad que están los dos así, así. Pero a mí lo que me sorprende es que, ¿qué les dice Belinda para que todos sus galanes se tatúen algo? De verdad, o sea, Cris Angel se tatuó. Lupillo Rivera, o sea, no fueron los ojos, fue toda la cara de Belinda. O sea, y ahora este niño, Nodal, de verdad, qué bárbara Belinda, qué poder tiene. Qué poder tiene. Que, por cierto, estaba viendo una entrevista que le realizaron al hermano de Lupillo Rivera y le preguntan por Belinda y dice, pues, yo no sé qué le ven a Belinda. Pues, si yo me voy a Mexicalia, Tijuana, Mazatlán, por allá, y encuentro muchas chavas parecidas a Belinda. Yo no sé por qué le dicen que está tan guapa. Y yo me quedo, oh, my God, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? El ejército que se te va a venir encima de todo el fandom de Belinda. Ah, ya, ya, y la cosa se puso buena. Pues, vámonos con, porque este chismazo, de verdad que está, que arde. La temporada de Acapulco Shore 8, pues, ha dado mucho de qué hablar por todas las polémicas, los pleitazos, los dimes y diretes, los apodos. No, 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 no. Y Manelich, pues, en Reina de Acapulco Shore, pues, empezó también estos pleitazos que tuvo con Dania, con Rocío, y pues, le puso el apodo de la planta Rocío. La planta, así como el árbol 3 en una obra de teatro, la planta. Y, pues, ¿será que este apodo a Rocío le molesta, le incomoda, le caga, le zurra, le parte su madre? Pues, ella rompe el silencio y dice, yo les voy a decir si me molesto o no que me digan la planta. Vamos a verlo. Hay una pregunta que he visto mucho que hacen de que es, ¿te molesta que te digan planta? O sea, a mí, a mí. ¿Quieren ver que es la planta más bonita del lugar? La verdad, sí les voy a contestar eso, siendo sincera. No, no me molestan absolutamente nada, porque, como dicen, o sea, las plantas florecen, wey, las plantas crecen, las plantas brindan algo importante a la sociedad, wey. En cambio, ¿me pueden decir a dónde va la mierda? ¿La mierda va con la mierda? ¿Al basurero, wey? ¿A la basura? O se ponen botox. O sea, yo más que nada me refiero al hecho de que planta no es un insulto, para mí planta no es, este, wey, o sea, no es nada malo, al contrario, para mí que me digan planta es como, wey, qué chingón que me ven como, como algo que está creciendo, como algo que está floreciendo, wey, porque florecen. Ándele nomás, pues ahí está, dicen, ¿creen que ustedes, creen que me molesta que me digan la planta? Si las plantas florecen, crecen, por supuesto que no me molesta, esa es la actitud, señores. Es más, yo hasta en las entrevistas que le han estado haciendo durante toda esta temporada de Acapulco Short, yo si hubiese sido Rocío, hasta parezco con una playera así, con una planta resplandeciente, floreciendo a todo lo que da, tomándola de buen humor, hombre, porque realmente, pues así saben, saben cómo es el show dentro del reality show, así que ella, miren, ni se acongoja, ella está contenta, no hace caso, y pues disfruta de toda la rebambaramba que se ha armado en Acapulco Short, que estamos rumbo al gran final, prepárense, faltan los dos últimos capítulos, y el 29 de septiembre es el gran final, ay, es que yo ya quisiera soltarles la sorpresa que va a haber, pero me matan, bueno, nada más les puedo decir que los declaro marido y mujer, hasta ahí, se me salió, yo no les dije nada, así, así que váyanse preparando, oigan mis doggies queridos, pues nos vamos con un bombazo, justo esta nota que no nos la esperábamos, porque quien se mete con Gabriel Soto, aguas señores, aguas, él no se anda con medias tintas, porque ustedes se acordarán de este paparazzi tan famoso, cuando Gabriel Soto andaba con Geraldine Bazin, la madre de sus hijas, y que él estaba en una gira de por qué los hombres aman a las canijas, que estaba con Marjorie de Sousa, y que de pronto se fueron a presentar la obra en una playa, y que los agarran en paparazzi a ellos dos jugando, Gabriel Soto cargando a Marjorie, y pues se arma la rebambaramba, salen en portada, y causa un enojo y furia de Geraldine Bazin, se arma un escándalo, y pues esto, pues también forma parte de una cosa que hizo que se fracturara la relación entre Geraldine Bazin y Gabriel Soto, y miren que todavía faltaba Irina Baeva, todavía le faltaba, o sea, imagínense, todo el mundo pensaba que Gabriel Soto andaba con Marjorie de Sousa, y no señores, era otra rubia, era Irina Baeva, entonces, pues, Gabriel Soto no se quedó con los brazos cruzados y demandó a la revista TV Notas, esa es una demanda, pero les voy a leer una entrevista que le hicieron al abogado de Gabriel Soto, el abogado Gustavo Herrera, una entrevista que le realizaron la revista TV Novelas, y les voy a leer propiamente lo que dice sobre esta demanda que le interpuso Gabriel Soto a la revista TV Notas, y otra nueva que le va a poner, dice, no es por presumir, pero Gabriel Soto ganó conmigo la demanda a TV Notas por 50 millones de pesos, y ahorita estamos metiendo otra contra la misma revista, pero por 60 millones de pesos, ya que han seguido usando su imagen con fines de lucro, entonces, imagínense lo que viene, y es que también aparte demandó a Laura Bozzo, entonces, el abogado ya dice que se vaya preparando Laura Bozzo, que pase la desgraciada, porque nosotros vamos a ganar esta demanda, y la parte de los abogados de Laura Bozzo dicen, pues vamos a ver si es cierto, vamos a ver que tanto, pero fíjense que calladito se lo tenía Gabriel Soto, igual que Sebastián Rulli, también Sebastián Rulli demandó a la revista TV Notas, y la revista tuvo que ofrecer una disculpa, también el viudo de Edith González, también fue y reclamó y la revista tuvo que ofrecer una disculpa, y ahora con esta demanda, que bárbaro, es más, Jaime Camil, la revista no puede publicar el nombre de Jaime Camil, también los demandó, así que, aguas con Gabriel Soto, él no se anda con medias tintas, señores, así que, y se acuerdan que yo les dije la semana pasada que Irina Baeva y Gabriel Soto no estaban separados, que Irina se iba a Nueva York, pues esta semana pues fueron todos los medios a preguntarle, oye, que si es cierto que te andas separando de Irina, no señores, Irina se fue a Nueva York a perfeccionar su inglés, a buscar trabajo, en lo que yo estoy grabando mi nueva telenovela, te acuerdas de mí, así que, pues, ella va a aprovechar porque yo me la voy a pasar grabando todas las horas y toda la semana y pues que mejor que ella esté solita en casa, que mejor se vaya a Nueva York a estudiar inglés, entonces, pues mira, van a aprovechar muy bien el tiempo, vamos a ver qué pasa en esta telenovela, se va a poner buena, mis doggies queridos, qué rápido se nos fue el tiempo, así, así, con mucha rebambaramba, con mucho chismazo, quiero mandarles un besote, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, por supuesto, que se suscriban al canal de Mezcal Teams, gracias por conectarse en las redes sociales también de Mezcal Teams, en mis redes sociales, que siempre estamos echando mucho chismecito sabroso, y no se pierdan toda la programación que tiene Mezcal Teams a través de sus plataformas digitales, gracias a toda la gente que estuvo compartiendo este video, que estuvo en vivo y en directo, diciéndole a nuestro, a uno de nuestros productores, César, César, ya estrena el programa, ya estrena, lo que bárbaro, nos tienes en asco, gracias a todos la producción que obviamente le pone todo el cariño y empeño para hacer este programazo y gracias a todos ustedes por sus comentarios, besotes y un vaya, vaya de agarrarte, nos vemos.